Bueno pues en esta ocasión regresamos a lo que vendría siendo las plantillas de las batallas de freestyle que estuve viendo que me lo pidieron y bueno así que vamos a empezar con esta que yo creo que es la que más engloba ahorita lo que vienen siendo las batallas en parte que es el logo de FMS que está apareciendo ahora mismo en pantalla que pues es el logo que yo también tengo en mi canal y pues un tutorial, bueno más que nada una plantilla de como ustedes pueden tener uno igual o parecido con esta plantilla que les dejo ok bueno lo primero es obviamente pues tener el tipo de letra que en ese caso es la letra Rift les dejo el link en la descripción para que lo descarguen y lo puedan instalar y bueno pues posteriormente de eso también en el link en la descripción está lo que vendría siendo el link de la plantilla para que lo descarguen y pues una vez descargado en Photoshop al abrirlo les va a aparecer algo más o menos así ok eso es lo que les va a aparecer así que bueno como pueden ver en la parte derecha está dividido en textura, texto, logo de medio y el círculo ok lo único que vamos a editar aquí más que nada va a ser el texto porque la textura y lo del fondo pues se quedan totalmente igual obviamente del fondo pues lo que vamos a cambiar también va a ser el color dependiendo del que ustedes quieran y bueno vamos a usar de ejemplo lo que vendría siendo el logo de mi canal que es de ChecoDesigns así que bueno empezamos por ejemplo para empezar pues obviamente pues quitan el logo de MEX solamente está de prueba lo pueden quitar y aquí en medio pues obviamente va a quedar su logo entonces en este caso yo tengo aquí el mío, el ChecoDesigns así que pues lo copio y lo pego aquí y pues solamente lo acomodan pues ahora sí que como a ustedes les guste yo en este caso lo voy a dejar así centrado y pues obviamente lo que viene siendo pues mi canal no es una liga profesional de freestyle verdad así que bueno pues para esto obviamente vamos a seleccionar la herramienta de texto y como pueden ver si ponemos el cursor en cualquier parte pues se queda el cursor con un cuadrado se queda como encerrado pero si lo ponemos encima de las letras vemos que solamente se queda el puro cursor así que pues esto lo vamos a seleccionar, vamos a dar un clic y con esto pues podemos ir borrando lo que viene siendo el texto y poner lo que nosotros queramos en este caso como es una prueba pues vamos a poner plantillas de batallas en PSD, en Photoshop ok, un ejemplo y pues obviamente así como se puede editar el de abajo también, el de arriba perdón también se puede editar el de abajo que hacemos lo mismo, damos clic y pues ponemos aquí lo mismo podemos poner ediciones, tutoriales y más un ejemplo, solamente para poner y bueno pues por decir ya está editado también lo que viene siendo editable son estas dos letras de aquí las UR que son de Urban Roosters ustedes también las pueden editar lo mismo nada más dan clic con la herramienta de texto y pues ponen lo que ustedes quieran y en este caso por decir, por ser check o design vamos a poner una C y una D y del lado contrario pues lo mismo damos clic aquí, borramos y ponemos lo que vendría siendo la C y la D ok, y pues ya para finalizar obviamente para que no se vea así lo que vamos a hacer es cambiarle el color para eso nos vamos a meter en la carpeta de círculo y en la capa que se llama color fondo vamos a dar doble clic nos vamos a superposición de colores y aquí le vamos a cambiar el color al que nosotros queramos yo por ejemplo, pues yo tengo acá ya seleccionado un color morado que es el que yo uso y como podemos ver ya tendremos lo que vendría siendo nuestro logo personalizado lo dicho, esto sirve con cualquier logo que ustedes quieran solamente es cuestión de ponerlo en el centro y pues ya cambian, ahora si que lo que ustedes quieran que diga el texto aquí arriba lo pueden sustituir por lo que ustedes quieran y pues si quieren ustedes lo pueden dejar así o sea lo pueden dejar en PNG para que tengan el logo y lo puedan usar donde ustedes quieran o también si quieren pues pueden colocar un fondo yo en este caso solamente para que lo vean voy a colocar este fondo que es como parecido al que usan en FMS para que vean más o menos como se vería el fondo ya terminado por decirlo así y pues espero que les haya gustado la plantilla voy a estar subiendo más a lo largo de la semana esta es la primera de muchas y pues nada, espero que les haya gustado adiós